Jorge Luis Muñoz, soy excombatiente, estuve combatiendo en Malvinas y resulta que hoy mismo cerca de las 4 y media no tenía para comer y entré en el supermercado Carrefour y agarré una fuentecita de fiambre y culpa de eso estuve de las 4 hasta ahora, me llevaron a todos los lugares que como si fuera un presidioario. ¿Usted no está formando parte de las reuniones del Centro de Veteranos? No, ¿sabe por qué? Porque estuve 9 años ahí en el Hospital de Salud Mental y nadie me apoya. ¿Usted no está en el listado de veterano? No, no. ¿No recibe ninguna pensión? Sí, recibo una pensión, pero resulta que se me ha atrasado la pensión y no tenía para comer, entonces entré al Carrefour y bueno. ¿Cómo que se atrasó la pensión? Porque ahora hay que hacer otros trámites, resulta que hay que... ¿Usted vive solo, no tiene familiares? No tengo familiares. ¿Nadie que le resuelva el tramiterío? No, porque tengo un hijo y tengo 3 nietas también, pero ¿qué pasa? Que ellos están en situaciones capaz que más peor que la mía, ¿vio? Usted debería ir al Centro de Veteranos para que allí le hagan el trámite, señor. Sí. La salida no es esa, la que usted ha hecho, ¿no? Sí, señor. Yo sé que sacar cosas no está bien, ¿vio? De que yo haya sacado esa bandeja de fiambre del supermercado, pero ¿qué pasa? Que me vi en esa situación, yo le pedí, pero ellos no te dan. Señor, ¿dónde vive? Vivo, estoy en situación de calle. Ajá. Ajá. Le vamos a pedir entonces a los integrantes del Centro de Veteranos que se acerquen a usted. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el, ahí en el, en el, el hipódromo. Ajá. Ahí el hipódromo. Estoy viendo abajo un árbol y me dieron una, una de esas piletas de pelo pincho para que yo viva ahí abajo, para que no me moje. ¡Gracias! ¡Gracias!